Salom, Dios les bendiga, quiero enseñar el teléfono, ve que está aquí afectado y aquí este teléfono es viejito, pero encontró unos audios de unos avisos de la página, wow, la página que me sacaron, este teléfono es viejito, en realidad no funciona, solamente estoy en la foto, no tiene, no está conectado ni nada, no prendía ni nada, pero se logró arreglar y mi netecito ahí, tocando y tocando hasta que logró prendérmelo, yo me sorprendí porque no reaccionaba, este teléfono hace años, yo no lo boté por eso mismo, porque tenía unas profecías viejas, ¿ves? que está, ¿ves que está roto? mire, está roto completamente, mire, 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 mire toda la línea, ¿ves? de todos los rotos que está, ahí, entonces voy a estar compartiendo unos audios viejitos que hay aquí, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que bueno, ¿verdad? que uno encuentra algo siempre, un recuerdo, pero nada, se adelanta en Cristo Jesús y le estaré enseñando poco a poco los recuerdos de algunos avisos y ciertas cosas, gloria a Dios, así que para nanti para sí.